La Iglesia Católica y Corpo Cesar recomiendan en Semana Santa evitar el uso de palma de cera. Porque es algo que culturalmente ya viene aconteciendo no solo en Valle de Upar, sino en todo el territorio nacional. Y la palma de cera está en un grado vulnerable de amenaza a nivel internacional, así está categorizado. Es una vegetación que se encuentra en algunos de los sistemas montañosos de nuestro país. Y acá en el Cesar la encontramos a altura del municipio de Manaure. A la corporación, pues este año, como todos los años, han llegado solicitudes para podas con el fin de aprovechar este espécimen de flora. Y la corporación se ha abstenido siempre de otorgarlos porque se encuentra en un grado importante de amenaza. Y así también está establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es una práctica que es la hora de que la frenemos y que utilicemos de pronto otros especímenes forestales, vegetales, para estas actividades culturales que se hacen en la Semana Mayor. Quisiera agregar algo, me parece muy importante. Yo sé que es una oportunidad para que muchas personas se rebusquen, como decimos nosotros, con el tema de los ramos. Pero sí es importante tener cuidado porque de todas formas se convierte esto en una forma de deforestación de nuestra ciudad, de algunos lugares nuestros, cuando todos empiezan a buscar este tipo de comercio con los ramos para este día. Pues sí, la idea es que con la policía en manos del Capitán de Carabineros hemos coordinado algunas actividades ambientales y una de ellas está hacer presencia en los templos religiosos donde hace más presencia a la población cesarense. Y ahí ejerceremos control sobre este tema en particular. Veo que ya eso ha empezado a bajar porque también hay que ser sensatos de que ahora se utiliza mucho el olivo, incluso se utilizan plantas vivas que las llevan a estas ceremonias para que sean bendecidas por el sacerdote en la Semana Mayor. Entonces sí, es bueno de que vayamos transformando este hábito y la corporación, en compañía de la policía, realizaremos los operativos respectivos. Tenemos unas actividades importantes a desarrollar durante la Semana Mayor y esperemos que no encontremos infractores que tengamos que sancionar monetariamente y que también puedan ser capturados porque en esta época se aumenta también el consumo de nuestra fauna silvestre y entonces la corporación viene haciendo unos operativos adicionales para controlar este flagelo.